Yeah, Trotos Escuadrón, dice Como si fuera la última vez lo hago Un buen rapero no llega ni demasiado tarde ni demasiado temprano Llegamos justo en el momento indicado No insistan, no hay peros Ya entramos al círculo Donde los cuatro elementos formaron un vínculo Si quieren quédense afuera Nosotros acá nos quedamos Porque momentáneamente acá estamos Pero hacia allá vamos Hacia allá vamos Si nos llegas a ver pasar y te preguntan ni nos viste Por más que por dentro sepas que sí lo hiciste Y que nos viste caminar sobre esa vía láctea que existe Entrelazando las estrellas del alma de aquella gente que resiste Yo no soy quien para juzgar Pero no vine a jugar Ya no me tomo rap a chiste Yeah, Papá De tanto rapear ya tengo un par De personas que me quieren matar Un par lo intentaron y no lo han podido de lograr Si, y que jodido que es de andar por la calle y pensar Que me debo de cuidar Que tengo una niña que aprende a criar Que tengo una humanidad a la cual sueño salvar Aún debo hacerte creer en lo que vine a crear Pero camino tranquilo al lado de la gente En la que creo Ellos saben que los quiero Y ustedes que quieren si todos pueden hablar Son muchos los que dicen que por otro vive y mueren Pero se cuentan con los dedos de una mano sola Los que en verdad están Cuando se debe Cuando el corazón nos duele Cuando se debe Esto va En dedicación A todos ustedes A los que saben apreciar Lo poco que tienen Los crotos es Cuba En la casa del Marco Desde L'Enchamps hasta Temperley Los crotos es Cuba Miran cámara lenta Como se acerca a ese instante Para ser presente Marcharse Y no volver jamás Y no volver jamás Mamá Ya no soy un nene Má Es má Ahora soy papá de Una sema De yerba de la buena Y al mismo tiempo Una partícula insignificante Que sabe lo que es ser un gigante Pero cagarse de hambre Por eso me cago en el hombre Es solamente un nombre Cada palabra es un código grabado En tu envase de robot humano Nos están robando de las manos Ese poder que nos fue otorgado Es por eso que rap hago Es por eso que rap damos Es por eso que rap grabo Es por eso que bajo la luna Dentro de los talleres Los crotos a los mulos Raptamos Para hacer algo bueno Con estos códigos raros Mierda Con estos códigos raros Crotos es cua 24 siempre Y ¡Suscríbete! ¡Gracias!